El 20% de los padrones de los diferentes programas para el campo están ocupados por la iniciativa privada, por todos los empresarios en el país. Así lo aseguró José Cruz Valles Guevara, dirigente de la UNORCA Nacional. La propuesta de la UNORCA Coordinadora Nacional, afinada y exigiendo que una vez que Proagro siempre lo dividieron, pues que en las reglas de operación quede marcado y etiquetado un 80% para los productores de menos de tres hectáreas. Hacía yo la aclaración ahí que en este programa trabajan agricultores de la iniciativa privada, que ellos pues tienen acceso a los recursos de los programas de estímulos de la comercialización, tienen acceso a programas donde han recibido bodegas, maquinaria muy modernizada, tienen derecho a los seguros catastróficos y transitan en muchos programas. Entonces, que dejen el Proagro para la gente de las zonas de alta marginación, que no tiene otra alternativa. La gente o el sector por lo que estamos peleando, inclusive contra las mismas organizaciones campesinas, es para los productores de menos de tres hectáreas. Una misma organización campesina, de las más importantes, pues está en la defensa de los propietarios de 100 o más hectáreas. Ahí mismo me tocó debatir con ellos. Yo les decía que estos productores que tienen más de 100 hectáreas, pues cada año tienen beneficios con otros programas multimillonarios. El país está lleno de bodegas que ni se utilizan, pero pues el negocio a veces es de hacer construcciones, como los invernaderos y bodegas que son elefantes blancos y le quitan el recurso a la gente que únicamente quiere el recurso para sobrevivir con sus parcelas de autoconsumo. Para Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco.